Hola que tal de nuevo amigos de Androys y soy Francisco Ruiz una vez más y como veis por la entrada del vídeo lo que podemos ver en la mesa hoy vuelvo con un tutorial de los denominados básicos Android un tutorial en el que como podéis comprobar aquí tengo un cable USB OTG que no es más que un cable que convierte la conexión micro USB a un USB normal para que podamos aquí enchufar cualquier periférico incluso pendrive o disco duro y bueno aquí tengo un pendrive que la peculiaridad que tiene es que es reversible voy a dejar el teléfono aquí que significa que tenemos un USB normal pero también lo tenemos preparado para insertar directamente en el móvil ¿Qué os quiero decir con esto? Pues bueno que hoy estamos aquí de nuevo con un tutorial básico en el que os voy a enseñar como usar la conexión USB OTG de nuestro smartphone Android o tablet Android para la gestión de archivos en Android Bien empecemos de lleno con este tutorial básico donde les voy a enseñar como gestionar archivos entre Android y un pendrive o un disco duro y al revés entre un pendrive o disco duro a Android Bien, lo primero que tenemos que saber es que nuestro terminal Android cuenta con la conectividad USB OTG si es uno de los nuevos modelos lo hemos comprado hace poco prácticamente seguro que lo tendrá ¿Vale? Si no tenemos un pendrive de este estilo que es reversible lo podemos insertar directamente a nuestro smartphone simplemente vamos a comprarnos un cable como este que nos va a costar cerca de 1€ 1,50€ y nos va a hacer la función simplemente lo que tenemos que hacer es conectar la parte micro USB en la parte del conector o ya se enciende y aquí ya podríamos incluir cualquier pendrive o disco duro vale, voy a dejar el Samsung aquí y ahora voy a conectar el pendrive ya lo tenemos conectado y ya vemos como pone preparando unidad USB Kingston ahora simplemente vamos a desbloquear, simplemente clicamos en este letrerito aquí la tenemos, unidad USB Kingston para transferir fotos y multimedia podemos explorar o podemos expulsar esto nos va a salir en todas las versiones de Android como veis aquí es Android 6.0 y nos da la opción de explorar directamente o de expulsar ¿Qué nos sale este letrerito? simplemente nos vamos a ir aquí a los ajustes nos vamos a almacenamiento buscamos la parte donde pone almacenamiento y aquí nos aparece la micro SD el menú será, o sea, la interfaz será diferente dependiendo del Android que tengáis pero siempre os va a salir como veis aquí tenemos la micro SD donde podemos desinstalar que sería sacar de forma correcta o formatear de aquí no vamos a tocar nada bien, el tutorial que hoy nos ocupa es de cómo usar el USB OTG, o sea, este pendrive o disco duro que podríamos haber metido para gestionar archivos bien, vamos a hacerlo primero con el explorador de archivos propio que viene en los terminales Samsung espero que lo tengáis instalado ya que tengo una ROM modificada voy a buscarlo, aquí tengo S-File Explorer y si sigo bajando no me aparece vámonos aquí a donde tengo los archivos bueno, no tengo el explorador nativo de Samsung ¿vale? entonces lo vamos a hacer con S-File Explorer que para el caso es lo mismo aparte es una aplicación gratuita bien, estamos en la raíz de la memoria interna y simplemente en S-File Explorer para ver lo que hay en el pendrive vamos a hacer así un desplazamiento y ya tenemos las dos memorias de almacenamiento ¿vale? como veis aquí por la capacidad la primera 0 sería la memoria interna del terminal y la segunda, la que pone DA71E tal tal el nombre del dispositivo pero en referencia sería el USB simplemente clicando en él podemos ver como aquí son todos los archivos que tengo en el USB ¿vale? otra manera de acceder al USB es clicando clicando aquí volvemos a clicar y ya nos aparecen los dos almacenamientos el primero 12 GB sería la memoria interna del Samsung y el segundo, como os digo que es de 8 GB, 7,30 GB el pendrive simplemente clicando pues ya tenemos acceso al pendrive ¿vale? ahora suponer que queremos hacer una copia de seguridad o queremos copiar algún archivo que hayamos descargado en nuestro Android y lo queremos pasar al USB para hacer una copia de seguridad que no se nos borre ¿vale? pues simplemente nos vamos a Android seleccionamos lo que queramos copiar vamos aquí a download por ejemplo tengo dos imágenes seleccionamos esta imagen y esta imagen y ahora simplemente en la parte de abajo le damos a copiar o cortar si queremos moverlo moverlo ¿vale? una vez le hemos dado a copiar ya podemos volver aquí nos vamos al USB y ahora simplemente le damos aquí a la opción pegar y como veis ya tengo los dos archivos pegados en la USB o sea en el USB extraible en el pendrive ¿vale? que queremos hacer otra historia por ejemplo al revés vamos a coger estos dos archivos lo vamos a copiar y vamos a hacer lo mismo pero al revés lo vamos a pegar en la memoria interna y en la ruta download una vez estamos en la ruta le damos a pegar y como ya sabe que están ahí pues le decimos que los sobreescriba y ya los tenemos ahí ¿vale? ¿qué podemos hacer también? lo mismo copiamos los mismos dos archivos le damos a copiar vamos a seleccionar la unidad de la memoria externa que sería en este caso el USB mediante OTG clicamos aquí y ahora por ejemplo antes de pegar decimos vamos a ordenarlo bien en una carpetita le damos aquí nuevo carpeta aquí podemos poner el nombre vamos a poner prueba prueba le damos a ok y ahora nos debe aparecer por aquí la carpeta prueba aquí la tenemos y ahora dentro le decíamos que nos pegara los dos archivos y como veis es prácticamente instantáneo siempre dependiendo de la potencia del terminal de los archivos etcétera etcétera ¿vale? volvemos atrás estamos en la raíz de la memoria externa o sea en este caso del USB OTG por ejemplo ahora queremos hacerlo pues al revés pero vamos a hacer vamos a copiar este y este y ahora vamos a utilizar la opción cortar la opción cortar significa que estos archivos de aquí los va a mover a donde nosotros le digamos con esto vamos a perder los archivos en este caso de la memoria externa o si estuviera en Android hacemos lo mismo desplazamos nos vamos a Android me voy a la carpeta download y le voy a decir que los pegue ¿vale? clicando aquí vamos a aplicar a todo para que sobre escriba ya lo tengo y ahora si volvemos al USB OTG vemos como los dos archivos que he seleccionado en vez de copiarlos se han movido o sea hemos pasado de un sitio a otro vamos a hacer una vez más esta vez con la aplicación Flashify le damos aquí a cortar desplazamos nos vamos a la memoria interna donde queramos incluir el archivo carpeta download y le damos a pegar como veis aquí está ya pegado si nos vamos de nuevo al USB vemos que ya ha desaparecido aquí porque lo hemos movido vamos de nuevo aquí y vamos a hacerlo a la inversa seleccionamos manteniendo presionado y ahora le damos a cortar desplazamos y lo vamos a volver a pegar en su sitio uy a ver si se me ha tocado la memoria si dependiendo de como se puede joder la conexión vamos a ver vamos a abrir de nuevo vale vamos a download clicamos le decimos cortar vamos vamos hacia aquí seleccionamos y le damos a pegar y ya lo tenemos pegado si ahora volvemos y nos vamos a la memoria interna a la carpeta download vemos como ya no lo tenemos y esto lo podemos hacer con carpetas múltiples archivos de la manera que queramos por ejemplo si yo quiero seleccionar de aquí de la carpeta download este archivo y este le doy a copiar vale y ahora por ejemplo me puedo meter dentro de esta carpeta aquí no hay nada vamos a ver si encuentro algún sitio donde tenga algo vamos para atrás eso se mantiene copiado ok ahora nos vamos por ejemplo aquí a la carpeta DCM y aquí la carpeta screenshots por ejemplo voy a seleccionar este vale le volvemos a decir copiar ahora vamos a desplazar vamos al pendrive y ahora le decimos aquí pegar y bueno solo nos ha copiado una pero si hacemos así tenemos el portapapeles donde esta es la última que hemos copiado como veis que está aquí y ahora las otras dos dentro de la barra H las otras dos que tenemos aquí que habíamos copiado antes las seguimos teniendo disponibles para decirle pégamelo ahí y ya lo pegamos así podemos hacer copias múltiples de diferentes directorios y pasarlos al pendrive y de la misma manera al revés por ejemplo aquí tengo la carpeta prueba voy a copiar este voy para atrás espera no lo he copiado selecciono copio me voy para atrás voy a ver si tengo por aquí algo que no pese mucho voy a copiar por ejemplo este de aquí que vamos a copiar también y ahora otra vez vamos a copiar el flashify le vamos a copiar y ahora simplemente nos vamos aquí a Android a donde queramos copiar le damos a download y si hacemos el desplazamiento tenemos el histórico de copiado por ejemplo vamos a decir que esto nos lo pegue ahí lo tenemos vamos de nuevo vamos a decir que nos pegue el flashify y como veis este histórico lo tenemos aquí para poder gestionar mejor la memoria o sea los archivos desde nuestro Android al pendrive y desde el pendrive a nuestro Android y así esto es la manera correcta de mover archivos de copiar archivos de gestionar archivos entre un dispositivo Android y un USB OTG o del USB OTG del pendrive disco duro al Android es una manera muy sencilla no necesitamos de ordenador personal ni nada y vamos a poder hacer o sea gestionar nuestros archivos para mantenerlos seguros hacer copias de seguridad y todo lo que se nos ocurra no necesitamos hacer copias de seguridad no necesitamos hacer copias de seguridad no necesitamos